Ya habibi, yo te quiero, no me dejes solo, solito Ya habibi, yo te quiero, no me dejes solo, solito Obey, don't leave me, let me, let me love you Obey, don't leave me, let me, let me love you Ya habibi, yo te quiero, no me dejes solo, solito Ya habibi, yo te quiero, no me dejes solo, solito Obey, don't leave me, let me, let me love you Obey, don't leave me, let me, let me love you No te alejes de mí, mi amor, ya no puedo más No aguanto tanto ese dolor cuando tú no estás No te alejes de mí, mi amor, ya no puedo más No aguanto tanto ese dolor cuando tú no estás I was waiting for you all the time My heart's still beating for you Every night you are my enough one And I'll be by your side Let's keep shining Every day, every night Ya, baby, yo te quiero No me dejes solo, solito Ya, baby, yo te quiero No me dejes solo, solito Obey, don't leave me Let me, let me, let me love you Obey, don't leave me Let me, let me, let me love you Ya, baby Ya, baby Ya, baby Ya, baby Ya, baby Ya, baby No te alejes de mí, mi amor, ya no puedo más Acércate, siente mi calor Quédate, no te vas No te alejes de mí, mi amor, ya no puedo más Acércate, siente mi calor Quédate, no te vas I was waiting for you All the time My heart's still beating for you Every night You are my enough one And I'll be by your side Let's keep shining Every day, every night Ya, baby, yo te quiero No me dejes solo, solito Ya, baby Yo te quiero No me dejes solo, solito Ya, baby Yo te quiero Yo te quiero No me dejes solo, solito Obey, don't leave me You know, and very luxurious hotels Very luxurious apartments y personalmente me gusta gastar dinero en supercar, en una gran, luchuosa, me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!